No, este, ¿qué onda chicos? ¿Cómo están? Eh, hoy vamos a seguir al Outlast Este Eh, la vez pasada nos escapamos de la prisión Este, y hoy vamos a seguir con esto mismo Este, espero que todo esté yendo bien en cuanto al audio Que estoy viendo, está leyendo súper chido Bien, en cuanto al audio que estoy viendo, está leyendo súper chido Bien, en cuanto al audio que estoy viendo, está leyendo súper chido Ok, se me parece que todo se escucha chido Este, ¿qué onda banda? ¿Cómo están? Este, hoy ando con más energía relativamente La vez pasada escapamos de la prisión, escapamos del gordo Eh, y teníamos que escapar por acá cuando ya teníamos lo que era también lo que es la Este ¡Ay, hijo de la puta verga! ¡Dude, what the f- ¡Dude! ¡Carnal! ¿Qué verga te pasa, puto? A ver, a ver, Alfredo Alfredo, me siento aquí contigo ¿Estás bien, güey? ¿Quieres platicar algo conmigo? No, no, no Te viste lejos y estabas bien, bien guapo Ok, gracias por el cumplido, pero no puedes espantar así a la gente Ya sabes lo que dice Sofía de eso No metas a Sofía en esto Ok, vámonos Que puto susto Ok, esto es una mala idea, así que Ah, sí que es la única idea que puedo tomar Claro que sí, por supuesto O sea, ahí está Oli ¿Hola? ¿Eres amigo mío? Y si no, de enero ¿La jefe de eso? Oto, no, oto ¿Luzo? Déjame Tengo que contarte un secreto Oto, no ¿Luzo? No, no ¿Luzo? No, no, no Ay, no quiero Tienes picor Parece que te pizca algo No me da tiempo de leer eso Solo necesito Dos de mayo Es que no me da tiempo de leerlo Quiero ayudarte Que puto miedo De vato Oli No tengas miedo Ok, aquí puedo escapar Dejame Tengo que contarte un secreto Dime Sexto ¿Qué onda Dreamloss? ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Este, estamos jugando aquí al Outlast Donde llevamos Que unos, unos cuantos minutos Y ya me pegaron un susto de muerte ¿Te pica algo? Ráscame las nalgas O sea, no creo que esta me sirva para ocultarme Pero bueno Güey, ¿puedes dejar de seguirme, por favor? Dije que podría venderles el sueño Los sueños Déjame venderle sueños Quiero ayudarte Ay, hijo de la puta Verga Oh, fuck Eh, tú Tú tienes que sacarlo aquí Esos barrotes no tendrás War Raider Vendrá por nosotros Uno a uno Hasta que no quede nadie Por favor Por el amor de Dios Está cerrado, carnal Líndete, güey 12 de mayo, 16 de agosto, 9 de agosto Sé que tienen, ¿qué encontramos? ¿Qué llevamos a casa? ¿Para qué lo usamos? Ok, entiendo que esto es lo que tengo que hacer ¡Enfermero! ¡Vamos a estar ahí para limpiarme! ¡Enfermero! Esta vacía Ponlo de destapabañas en la cabeza Oli Perga con las cosas Que tiene este güey en el cuerpo ¡Ay, hijo de la puta! ¡Esto! O sea... O sea, claramente este güey me va a tirar Así que... ¡Nope! O sea, es mala idea O sea, claramente este güey me va a tirar ¡Claramente! No tengo ni una sola duda Este... Ok, por aquí O sea, es que me van a hacer pasar por ahí Sí o sí Me va a agarrar, güey Me va a agarrar Estoy seguro Los muertos con los vivos Tiene una pista Sigue desarrollándose ¡El experimento sigue desarrollándose! Ok, bien Testigo ¡Ay, hijo de la puta! Pensé que estabas muerto, hijo de la verga ¡Ey! ¡Mi Leobo! ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Bienvenido ¿Qué pasó? Doctor, híjame una vez Que si mostraras esta tecnología A un hombre de las cavernas Pensaría que era magia Y si que... ¿Estarás magia a un hombre moderno? Pensaría que es tecnología ¡Ah, ah, ah! ¡Abado a coda! Este... Me preocupa un poco La falta de pilas Que encuentro en este lugar Soy tu madre, Dreamlos Tu madre Este... Ok, si aparece guardando Me da miedo Porque eso quiere decir Que estoy por el camino correcto Bien, más baterías Me gustaría leer ¿Qué es lo que dice acá? Vamos a ver los documentos Es que la del Dr. Wernickel Escuela de... Escuela con Q Ok El Dr. Rudolf G. Wernickel Wernickel De 90 años Fereció el 28 de febrero ¡Eh! ¡Mi cumpleaños! Del 2009 Realizando el trabajo Al que le dedicó su vida Nací en Munich, Alemania En 1918 Se hizo famoso En las comunidades matemáticas Y científicas A causa de un trabajo Publicado junto a Alan Turing Pionero en la computación Tras una turbia etapa Durante el esfuerzo bélico alemán Emigró a Estados Unidos En 1949 Con un visado Del Departamento del Estado Varias décadas De investigación gubernamentales En los ánimos Lo llevaron a Nuevo México El Dr. Wernickel Perdón El Dr. Wernickel Se retiró para dedicarse A la fotografía De paisajes Y a cuidar a sus gatos Llegó a Colorado De un nuevo milenio Para dedicarse A las labores benéficas Para la corporación Murkoff En un comunicado Por la compañía Afirma que el Dr. Wernickel Fue un auténtico Filántropo de espíritu generoso No tenía familiares Tengo notas Ok La puta mole Me estás echando He encontrado el archivo De un paciente Llamado Chris Walker Ex policía militar Prevencionado a Afganistar Gran parte de la sangre De este lugar Está en sus manos Gran parte Pero no total What's up Daniel El Padre Martín El cura me ha traído A este lugar Para enseñarme algo Cree que voy a ser testigo De no sé qué ida de olla Que intenta venderme El Dr. Wernickel Está metido De lleno De lo que En lo que fuera Que salió mal Pero murió hace más de años Descanse en paz Es el mensaje Escrito en la sangre En la pared Ese lugar Es una puta mierda En serio Una puta mierda La muerte ocupa Un lugar cada vez más bajo En la lista De las peores cosas Que podrían ocurrirme Si No puedes hacerme Chris Walker Ese cabrón grande Y feo Al que le gusta arrancar cabezas Leído murmural Sobre protocolos De seguridad y contención Y si No es 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 él el problema Y si está intentando Arreglarlo Ok ¿Qué onda? O sea Un día Un día Me van a dejar Abrir la puerta Y me voy a cagar encima Hola Ay hijo de la O sea Pero el hijo de puta No me persigue Nada más me pego Un putazo Porque si O sea Creo que no me persigue Si va para el otro lado Ay hijo de la Sedoso Sedoso Fuck Ok Ay verga Con este puto juego O sea Este juego Me mantiene En tensión Absoluta Ah Estos son Míados Ok Vayamos por acá Ok Ya sé que aquí Me puedo ocultar Wall Rider Wall Rider A la Fuck Eso es un pedazo De columna vertebral Brutal Lelepans Ya no Lelepans Dios Dios Mío O sea O sea O sea Pochino Andate a la puta Que te remil parió De pancha Ah no, era pura sangre Pero literalmente Cagó los intestinos, o sea Necesito una batería Uy, bien Vamos a abrir acá Tengo que decir que es de mis memes favoritos O sea, es de mis chistes favoritos Ya no le le panza Ahí ves toda la pared cagada No, pues si no veo ni verga Porfa no te levantes La venganza de Moctezuma Ser como Es bellísimo Me representa los miércoles Es ¿Por qué específicamente los miércoles? Tengo que preguntar Ya no le le panza Siento que algo en cualquier momento Me va a salir de la nada Y me voy a asustar Muy cabrón ¡Oh! ¡Holi! Hola preciosa ¿Cómo estás? Ok, vamos a leer este pedo El evangelio de la arena ¿Por qué los miércoles es de miércoles de coles? Ya Ya Gravateando en lápiz La parte posterior de formular el misión La caligrafía me recuerda Como las muestras del paciente Padre Martín Archibald Este dios es real Llevamos mucho tiempo confundiéndolo con fantasma Espíritus y locura Éramos ignorantes a sabientas Las escamas de los ojos de Saúl Eran miedo Pero en cuanto consigues ver más allá Ves de verdad Este es el regalo de Walrider El evangelio de la arena El mayor pecado del mundo Es ignorar a Dios de forma intencionada Recibir una revelación Y no transmitírsela al rebaño Anhelante Este lugar Interponerse en el camino de la salvación Es un pecado Para el que ningún castigo es demasiado grande Ok Está todo con madre Pero De acá vengo Entonces sería por aquí Sí Ok tío Gira dos válvulas Para descargar el agua Ok No sé por qué Esto me hace sentir mucho bien What? No me jodas Tú Baja las putas escaleras Joder Joder Hola Hola Verga Ya ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Dónde? ¡Ay, joder! No me alcanzas por obeso... ¿Qué entendí? No puedo bajar por ahí Porque no tengo ¡Ándate a la mierda! ¿A mí me ha pensado que los zapatos de este tipo de bolera vomito? Probablemente O a cagada, sinceramente Porque es como... O sea, ahorita está en unas alcantarillas, la verdad Ok, necesito encontrar dos válvulas Creo que estaré oscuras un rato Ok, me puedo esconder aquí, eso es bueno A lo que pasé los mierdas de Egon Milly ¡Dude! Tal vez deberías seguirlo Tal vez deberías seguirlo O sea, más que nada porque él debe saber dónde están las válvulas O sea, lo malo es que si me detecta, pelé de cabeza ¡Dude! ¡Dude! No sé por qué y por qué tan rápido Te ves bien con todo respeto Gracias Estoy todo cagado de miedo, pero sí Vale, no sé si vamos a poder pasar de ese nivel Ah, espérate, no Espera, no, que tonto, solo tengo que seguir los conductos Ok, sigamos primero en el rojo Ok Siempre tener baterías es bueno, así que, ok Bien, chinga Porque claro que cuando te acabaría esta madre, se voy bien Porque claro que va a venir Sí, lo escucho Lo escucho el puto Yo los he asustado cuando Pero entra, güey Al chile no voy a estar tranquilo hasta que lo voy a pasar por esa puerta Gracias, gracias O sea, al principio del juego, pues, ¿no te da miedo pensar que alguien te vea a través de la ventana que tiene en tu puerta? No, porque se ve desde arriba O sea, tendría que ser desde el techo, desde la parte hasta allá Este, y la verdad sí está medio complicado Este... Uh oh Ok, sí se está alejando Sí se está alejando Debo decir que adoro este juego O sea, es muy bueno Pero también extraño mucho los juegos de terror de disparos Me falta tener la defensa para poder acribillar a estos puñetas Uh oh Uh oh Uh oh ¿Por? ¿Se escucha algo malo? Ok Ok, no, 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 no Si se escucha bien, si se escucha bien de este lado Corre Sí You don't have to tell me twice, man Ok Ya oímos de uno Ahora, veayamos al otro Ándate a la puta mierda que A ti te putas te remilpario No, 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 no Así que llégale a la verga Yo no me resignaré No 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 Oh 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 O sea, lo bueno es que debo decir que es fácil escapar a este wey Hey, gracias a Dios el audio del videojuego se corta porque si no también me cago de miedo Hey, ¿se corta el audio del juego? Se corta porque si no también me cago de miedo Hey, se corta el audio del juego Hey, InfanFatCat, bienvenida Este, verga Ah, no sé por qué me pasa solamente con, o sea, me pasa mucho con Outlast, me doy cuenta Lamentablemente, sí Ah, déjame ver si puedo hacer algo al respecto No, no, creo que no O sea, igual entiendo que tiene que ver mucho con el internet que tenemos acá Es Wey, déjame en paz FanFact Man, derojame en paz No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Si, el enlace está medio Este está bien para que no sucese tanto Que olera cagada Osea, me gustan estos lugares porque me siento muy seguro Me llevo la masacuata Al menos el que por aquí no puede entrar Ok ¿Qué? Oh no Oh no Mamma mia, mamma mia, mamma mia Me chingo Y el puto me llevo la verga y la cargo 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 Me chingue a ese gordo A la verga se fue Me chingue al gordo Me chingue al gordo Esta vez Turu 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 Aquí huele a mierda A la verga Creo que me falta un documento, no? ¿También? Sí Ok Cántanos No Ve un hijo de puta Ahí por arriba Vete a la Vete a la Vete a la puta Verga Chinga a tu madre Vete lejos de aquí Pinche puto Pinche puto Pinche puto Pinche puto Pinche puto Me jodio Encuentro una forma de salir a las alcantarillas Ok Sí Pero dame más O sea El chile quiero No va a ver Esto Esto me recuerda mucho a un nivel de recién igual Y Dios bajó a la tierra Y dijo Que verga le hicieron a mi hijo What? No debes tener miedo Veo que somos iguales Todavía no sabes lo que es real Rubico murió Incluso antes de empezar a trabajar aquí Ok Tengo mi última batería Entonces No sé si ocuparla Hola 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 Mira Mira Perfecto 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 Ya 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 me estoy tranquilo Vamos al hueco Banda Que escogemos El camino femenino O el camino masculino Machirulo Opresor Comerás mi tampón Que elegimos banda Ayúdame a elegir El masculino se va a subir No sé por qué Masculino Ok Porque masculino que varón Es A la verga Femenino Como siempre El camino El camino del hombre Es el difícil Y el de las mujeres Tiene las puertas cerradas Igual que la sociedad Lo siento Lo siento Ay Dios Ay Dios mío He hecho cosas peores Si no me han fundado Hasta ahora No me van a fundar Ahorita Ay Ay la verga Me asusté por agua Ya ando bien Pinche crispado Banda Este juego da miedo No o sea Mil veces O sea Este es el juego Más aterrador Que he jugado Que cosa Wait What O sea No sé qué es Pero por cualquier cosa En ambos hay sangre Si Me meto por el estrecho Túnel masculino Que curiosamente Huele a mierda Para poder encontrar El maravilloso Punto G Acompáñenme a esta Exploración urbana En busca del Punto G masculino Un Un Lugar tan poco Explorado Y de lo que se sabe Tan poco Y hemos llegado Al punto G What Hay unos pagiándose ¿Qué? Cerdo 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 Ay Joder La Este Este güey Hace que se bugue El audio Del juego No, ¿qué se escucha? ¿Qué es el tren? Se están bailando Alguien Es que no sé Qué es O sea Se empezó a sonar Cuando se buggeó Ese vato Pero Alguien Alguien Le están dando Duro No, si Es del juego ¿Eh? What No sé Por dónde estoy yendo Este se ve Como un buen Punto de guardado Estos juegos Son los que me causan De De decir De Hay Un límite Y para mí Creo que es este momento Creo que lo vamos a dejar acá Más que nada Porque también Quiero Me gustaría ver Si ese ruido es del juego O no es del juego O si no Simplemente es que se buggeó Así que lo vamos a dejar Por acá Banda Si es del juego Si es este ¿No? Seis del siete Del dos mil veintitrés Si, si es este Ok Pues lo vamos a dejar Por acá Banda Los quiero un chingo Se va el papu Si, por hoy Si Por hoy Si Mañana Mañana chance Mañana ¿Qué día es? Mañana es jueves Si Mañana todavía Nos vamos a ver Un rato por acá No sé Creo que chance Hay podcast Si no hay podcast Nos vamos a ver Jugando ¿Qué toca? Ya toca Pokémon No, déjame ver ¿Qué toca? Déjame ver ¿Qué toca? Este Bueno, pues ya saben De todos modos Saben que me pueden seguir En mis redes sociales Axel Axel Lucky 1996 En Instagram Que es donde Les publico La gran mayoría De cosas Este Me pueden seguir En YouTube Que es Axel Puig Vlogs Y la gente Que lo ve resubido Pues ya saben Que en el YouTube Morado Lo pueden seguir Como Axel Puig Axel Lucky Axel Lucky Lucky De suertudo 96 Axel Lucky 96 Nos vemos Mañana Con Si no es podcast Vamos a jugar Estando Jugando Inmortal Este Banda Espero que le hayan pasado Muchido Nos vemos Bye 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 Bye